¿Cómo sale esto? Para empezar, no quisiera juzgar, no vine a interrogar, solo quiero expresar lo que siento, dentro, muy dentro. Pude llamarte, muchas veces buscarte, nunca dejaste expresarte mis sentimientos. Dios, todo es de tiempo, me dices que me traguen mis palabras, que decirlo está de más, que el adiós tuvo un principio y un final. Este músculo de amor. Me dices que me traguen mis palabras, que decirlo está de más, que el adiós tuvo un principio y un final. Lo que hago es amarte y odiarte y amarte por no tener razón, por no dejar vivir mi corazón. Lo que hago es amarte y odiarte y amarte porque eres tú la dueña, la dueña de este músculo de amor. Y aprendí que en el camino no te debes de rendir, pues yo sé que mi destino es junto a ti. Y aprendí que en el camino hay muchas cosas que vivir, pues yo sé que mi destino es junto a ti. Lo que hago es amarte y odiarte y amarte porque eres tú la dueña. La dueña de este músculo de amor. La dueña de este músculo de amor. La dueña de este músculo de amor. El peño de este músculo de amor. Lo que hago es amarte porque eres tú la dueña de mi muerte. Lo que hago es un pequeño reproduzco. Gracias.